Para este fin de semana de muertos, espíritus y cosas siniestras no tenía programado nada. No obstante, como podéis ver, al final voy a hacer un breve comentario sobre un elemento de Naruto que siempre ha llamado mucho mi atención. Los Shinigamis y sus respectivas máscaras situadas a las afueras de Konoha. Mira qué casualidad que al final voy a hacer coincidir temática mortuoria con la fiesta de Halloween. Cualquiera diría que esto es marketing, pero realmente ya tenía esta serie de ideas más o menos pululando por mi cabeza desde hace un par de semanas. Así que al final, por azar está el destino, he decidido subirlo este fin de semana. ¿Te interesan los siniestros secretos del clan Uzumaki? Pues entonces no puedes perderte este vídeo. Como he dicho mil y una veces, el universo de Naruto tiene aún muchísimas historias que contar sin necesidad de aventurarse a explorar el vasto vacío de la galaxia. O incluso mejor, subamos la apuesta. Todavía tiene muchas oportunidades para vincular la trama y los elementos clásicos de Naruto, ya sabéis, ninjas, espadas, estrategias, etc. Con el nuevo mundo galáctico de Otsutsukis que se abra ante nuestros ojos. Creo que, para que Boruto consiga conquistar a los fans reticentes por la temática Otsutsuki, que es la culpable de todo esto, a priori, la clave podría consistir en vincularlos con elementos que vimos desde el principio de la serie, cuando esta era puramente Shinobi. Por el momento, considero que uno de los mejores factores vinculantes es el siniestro Shikifujin. Hay una teoría que desde hace muchos años lleva recorriendo internet, tanto en la comunidad hispanohablante como en la anglófona, de la cual, evidentemente, no tengo la autoría, que decía que Shikifujin era el espíritu de Kakuya que, tras haber sido desposeída del chakra por sus dos hijos, vagaba por el mundo con la voluntad nublada por el hambre, robando el alma de desafortunados seres humanos para llenar el vacío que dejó en su día el chakra de Shinju. De este modo, los sabios Uzumakis, con sus tétricos experimentos, habrían aprendido a capitalizar este espíritu para sacarle una rentabilidad militar desarrollando unos sellos capaces de convocar su espíritu y emplearlo para derrotar a sus más poderosos enemigos a cambio de la propia vida. Los sellos de manos, como si de plutonio refinado se tratara, constituyó una de las más efectivas armas que desarrolló el clan Uzumaki, sacándole partido al triste remanente de la antigua soberana del mundo ninja, ahora rebautizado como Shikifujin, el sello de la parca. Esta teoría es, a mi juicio, sencillamente fantástica. De haberse cumplido, habríamos visto a Kakuya por primera vez en el combate de Hiruzen contra Orochimaru, es decir, al principio de la serie, y no podría decirse que los Otsutsukis son algo nuevo sacado de la manga por Kishimoto para poder tener una nueva trama de Karaburuto. No, los Otsutsukis estarían ahí desde el principio de todo. Y ojo, no desde el principio del lore del universo expandido de Naruto de bla 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 bla, no. Desde el principio de la trama que se nos muestra en viñetas, desde el principio del manga. Hiruzen se habría servido de la sabiduría milenaria Uzumaki para pararle los pies temporalmente a su antiguo discípulo Orochimaru, y este se habría dedicado a su estudio durante los tres años siguientes para recuperar sus brazos y con ellos todas sus técnicas ninja. Su bien más preciado. Bueno pues, por la suma de alguno de estos motivos, cuando vio a Orochimaru reaparecer durante la Cuarta Guerra Ninja, me subió el hype a la estratosfera. No solo por ser mi villano favorito, sino porque, además, iba a arrojar luz sobre el manuscrito que Suigetsu había encontrado en una de sus guaridas, en cuyas páginas constaba el rostro del enigmático Shiki Fujin. Finalmente se nos revela que Orochimaru estaba investigando otras formas de convocar a este demoníaco ser por medios que no implicaran un sellado de la propia alma, con el objetivo de abrir el estómago de la parca y liberar las almas allí contenidas. Para quienes se pregunten por qué el tétrico bicho no hace la digestión como todo Cristo viviente, bueno, Hiruzen sentencia este asunto en el capítulo 124 del manga con las siguientes palabras. Los seres cuyo espíritu es absorbido permanecen encerrados para siempre. Padecen un sufrimiento eterno en las entrañas del espíritu de la muerte. En cuanto a quien ejecuta la técnica, su espíritu queda ligado al del otro. Ambos quedan condenados a odiarse y pelear por siempre jamás. A Orochimaru... Pues como que no parece agradarle la idea de ver tanto tiempo al viejo Hokage. Las cosas como son. Porque tras escuchar eso y ver al Shinigami, comienza a gritar como una nenaza. La cuestión de fondo es que, a partir de este mundo, el Sanin quedará ligado al Shikifujin. Y todo lo que se profundice en el área de esta técnica prohibida vendrá de manos de Orochimaru, el usuario de técnicas prohibidas por excelencia. Tras tres años de investigación en los que Orochimaru, ya habiendo perdido sus brazos, se dedicó a estudiar la desaparecida sede del clan y los documentos que encontró esparcidos, da finalmente con el templo Uzumaki a las afueras, muy lejanas, de Konoha. Y allí encuentra el artefacto para conquistar el poder. La máscara funciona de la siguiente manera. En primer lugar, debe ser utilizada cerca de la piedra del Santuario Nakano, para imbuirla de energía o, sencillamente, para activarla. Tema del que hablaremos luego. A continuación, el interesado se debe colocar la máscara, que simboliza que el usuario se identifica ahora con el Shinigami. Tras esto, el Shinigami toma posesión del cuerpo y el usuario toma posesión del espíritu, es decir, parece haber un intercambio de controles. Por este motivo, Orochimaru adopta la posición de brazos extendidos, o de Jesucristo crucificado, características del Shikifujin, pero al mismo tiempo controla al espíritu para que se raje el estómago y permita liberar las almas allí contenidas. Al estar tan estrechamente vinculados mediante la máscara, el daño infligido en el espíritu también se refleja en el cuerpo del usuario, y por eso a Orochimaru se le raja también el estómago. La ventaja del Shining es que esto no supone para él ningún tipo de percance. Finalmente recupera sus brazos y deja la máscara en el suelo antes de realizar el Edo Tensei. Tras esto, no se tiene constancia de que Orochimaru vuelva a coger la máscara o hacer uso de ella. Es decir, la máscara sirve únicamente como elemento narrativo para que Orochimaru haga el Edo Tensei. Fin de la trama del Shikifujin. Bien pues, a partir de aquí comienzan mis comentarios u opiniones. Volviendo al tema con el que comencé el vídeo, la máscara del Shikifujin puede ser todavía un magnífico punto de enlace entre el mundo ninja y los Otsutsukis. En primer lugar porque la máscara, literalmente, necesita estar cerca de la piedra del Santuario Nakano, obra de Hagoromo. Si algo tiene esa piedra de especial es que ha sido trabajada, marcada y cincelada por un Otsutsuki, por lo que tiene sentido que para convocar el espíritu de un Otsutsuki, se necesita imbuir la máscara de algo de chakra alienígena. De lo que no cabe duda es que la piedra de Nakano tiene un remanente de la esencia del sabio de los seis caminos, por lo que aquí tenemos un primer puente totalmente canónico y en absoluto desviado por teorías raras. La esencia de un Otsutsuki convoca al Shikifujin. Es decir, parece haber una conexión. En segundo lugar tenemos la apariencia del Shinigami. El Shikifujin ha sido diseñado en Naruto con los rasgos del Oni del folclore japonés, criaturas que comparten muchas similitudes con los demonios y ogros occidentales. En la cultura japonesa, los cuernos del Oni solo evocan a lo demoníaco, pero debemos distinguir entre el folclore japonés y el mundo de Naruto, que sí, se ha servido de muchos aspectos literarios, religiosos y mitológicos de Japón, pero cuyo significado se ha cambiado dentro de la serie para que no sean calcos exactos de la vida real. Dentro del universo de Naruto, los únicos seres vivientes con cuernos vienen del espacio y se llaman Otsutsuki, partiendo de que, para los humanos, la divinidad que dejan plasmada en sus construcciones, figuras religiosas e ídolos siempre suelen llegar de tierras lejanas, creo que tenemos elementos más que de sobra para establecer un lazo entre estos seres espirituales con cuernos plasmados en la cultura Uzumaki, con esos seres de antaño que llegaron al mundo ninja, lo gobernaron y tiempo después se esfumaron o desaparecieron de la simple vista. Estos dos argumentos que he dado son los principales por los que creo que aún es posible establecer conexiones entre Shikifujin y Otsutsukis si quieren que la serie tienda nuevos mimbres entre la primera parte y Boruto, partes de un todo que reflejan realidades muy diferentes y chocantes. Creo que todavía hay esperanzas de que se vinculen los Shikifujin con los Otsutsuki, pues hemos visto que en Boruto se ha vinculado el sello Byakugo de los Uzumaki con tiempos muy antiguos y el karma, por lo que creo que los Uzumaki todavía tienen mucho de qué hablar. La aldea del remolino tiene material por lo menos para una buena novela o película del pasado de Naruto. Byakugo, Shikifujin, auge y caída de los Uzumaki, el temor que generaba ante sus enemigos, en qué momento la estirpe de Ashura se dividió en al menos el clan Senju y el clan Uzumaki, y digo al menos porque pueden haber más clanes herederos de Ashura. En definitiva, el clan Uzumaki tiene aún muchísimas historias por contar. Se puede abordar desde el spin-off o, tangencialmente, desde la analepsis o retrospectiva de Orochimaru investigando sobre las técnicas secretas de este clan. Las posibilidades, como he dicho, son muchas. Lo único que hay que tener es voluntad de escribir buenas historias. Para terminar el vídeo, aunque el regreso de Orochimaru durante la guerra me metiese mucho hype en el cuerpo, dicha emoción se fue diluyendo a medida que pasaba el tiempo y no tomaba acciones interesantes durante la guerra. Siempre esperé de él un combate contra Edo Madara, cuya finalidad narrativa fuese, principalmente, entretenernos con un combate puntual entre el primer y el último gran villano. Todos sabemos que Orochimaru tiene perdida esa batalla, pero dado que tanto el Sanin como Madara comparten esa afición por combatir como si fuese un motivo de diversión, podrían habernos alegrado con un combate inconcluso como los que se dan en el arco de Marineford de One Piece. No era necesario matar a nadie, tan solo alimentar la imaginación del lector. En los últimos días he pensado que podría haber sido interesante que Orochimaru se hubiese llevado la máscara del Shinigami y haberla usado para controlar al Shiki Fujin como si de un Susanoo se tratara, naturalmente quebrantando la regla de la proximidad con la piedra Nakano, y que a cambio de utilizar la máscara para controlar al Shinigami, este dejara de ser invisible. Podríamos haber visto un combate titánico entre un Orochimaru armado con un Susanoo con aspecto de Shiki Fujin que hace daño espiritual contra un Madara Edo Tensei que ha encontrado en el ninja de las técnicas siniestras y prohibidas la horma de su zapato. En fin, esto no deja de ser mi imaginación, pero es que en mi cabeza queda espectacular. Espero que os haya gustado el vídeo, feliz Halloween, sobre todo a los hermanos mexicanos que me estén escuchando, un saludo y hasta la próxima.